Hola amigos de Los Serios Ciencianos, mi nombre es Fabiana Tuesta, alumna del 4º A. Y hoy les estaré mostrando algunas imágenes de cómo se llevó a cabo la Feria Nacional de Fiencias y Tecnología. Y también daremos mención a los alumnos que ocuparon los primeros puestos en dicho evento. Así que acompáñenme a ver la nota. Bienvenidos a una nueva semana del vocero cienciano. Hoy exploraremos la creatividad y el ingenio de los jóvenes científicos en la Feria Escolar Nacional de Ciencias y Tecnología. Este evento no es solo una celebración del conocimiento científico, sino también una muestra del talento y la dedicación de los estudiantes. Acompáñennos mientras descubrimos los proyectos más innovadores y las historias detrás de cada idea. La Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología presenta una variedad impresionante de temas, desde Biología hasta Tecnología. Cada proyecto refleja horas de investigación y un profundo interés en entender el mundo que nos rodea. Los proyectos más destacados fueron premiados de acuerdo a su categoría, Información Matinal, donde los estudiantes recibieron un diploma por su gran esfuerzo realizado en el proyecto de ciencias. La Feria Escolar Nacional de Ciencias Con esto concluimos nuestra cobertura de la Feria Escolar Nacional de Ciencias y Tecnología. Desde aquí, seguimos inspirados por el entusiasmo y la pasión de estos jóvenes científicos. Hasta la próxima. Y así fue como se llevó a cabo la Feria Nacional de Ciencias y Tecnología y la mención a los compañeros que ocuparon los primeros puestos. Me despido, pero no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Colegios Ciencias. ¡Hasta la próxima!